En la pantalla de los medios públicos de Morelos, el conjunto sinfónico más antiguo en el panorama cultural de la Ciudad de México, en su segundo programa de la segunda temporada 2017, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo IV, de manera magistral interpreta las obras de Bolero de Rabel, de Francisco Cortés, Partículas en Movimiento y de Tchaikovsky con su Sinfonía Número 2, Pequeña Rusa. Con la participación de Miguel Ángel Villanueva en la flauta, la OFUNAM desde su sede, la Sala Nezahualcóyotl, por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Domingo 21 de mayo, 20 horas. El Canal de Morelos.